Dar, muy bien, llegó el momento Dar, venga empieza tú primero Dar, ok, primer intento Dar, todo vale dentro de los sueños Poder volar, respirar bajo el agua Deerte la mente solo con la mirada Atravesar paredes como un fantasma Viajar por todo el mundo sin salir de la cama Saltar en el tiempo, ser inmortal Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark Gustarte es un miedo, darte el primer peso Comprarme una guitarra, ser el nuevo llorero Pintaré mi mundo de colores nuevos Hoy me voy contigo a escribirte un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca Volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo el brillo de nuevo Una casita junto a la playa Mejor en el norte, cerca de tu mirada Un coche nuevo, nuevas aventuras Que nuestra canción se escuche incluso en la luna Un viaje de novios, un viaje de locos Mamá y papá que siempre estén con nosotros Está rodeado de hermanos y amigos Que todos compartas los sueños Que todos compartas los sueños conmigo Pintaré tu mundo de colores nuevos Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca Volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Una estrella, una canción Chimeneas de ilusión El momento de sentirnos vivos La alegría y el amor Sonrisas de terror Una mesa vacía Tu paño mantequilla Las velas bailan con tu piel Y los cubiertos deseándote Hoy es el gran día Tenemos una cita Las copas esperándote Siéntate, la noche está servida Saber que estoy tan cerca De volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Hoy es el gran día Tenemos una cita Las copas esuelan con tu piel Siéntate, la noche está servida Hoy es el gran día Tenemos una cita Las copas esperándote Siéntate, la noche está servida Muy bien